¿Cuántos somos de la mamá? Igual se parece. Una abuelita. Es una morenita. Es una más grande. Es una más grande. Fíjate. No se puede. No se puede. Fíjate. ¿Aquí? 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 ¡Gracias! 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 Se piensa que apenas llegó el azúcar A ver la mano la azúcar, ¿eh? ¡Gracias! No hay ahí ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Haz! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.